Yo soy William Wallace y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? ¡No! ¿Lucharéis contra eso? No, huiremos y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, ¡sólo una oportunidad! De volver aquí a matar a nuestros enemigos puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! ¡Alma, Urán! ¡La libertad! ¡Alma, Urán! ¡Alma, Urán! ¡Gracias!